Hola chicos, ¿qué tal? Os vengo a hablar de la última gala de Más Singer, que esta vez además estábamos de enhorabuena porque desenmascaraban a dos. Uno para mí fue una gran sorpresa, el otro no tanto, o la otra en este caso no tanto porque ya se había rumoreado, pero vamos a ver qué pasó durante la gala de ayer y finalmente os diré quiénes fueron, pues alguien no lo ha visto, los dos desenmascarados. Empezamos primero diciendo que ayer teníamos una invitada en el jurado, que a mí me hizo mucha ilusión verla, porque significa que va dando pasos para adelante en un año horriblemente duro que ha tenido, que es Ana Obregón. Se había rumoreado que estaba dentro de una máscara, no recuerdo exactamente cuál, pero no me acuerdo cuál, ¿Dragona? ¿Puede ser? No me acuerdo. La cuestión es que se rumoreó que Ana Obregón podía estar debajo de una de las máscaras y finalmente no está debajo de una de las máscaras porque ayer estaba de invitada como jurado, que además acertó de pleno uno de los desenmascarados, o sea, chapo señora, quédese mucho más. Y verla reír y verla sonreír y verla bien y verla disfrutar del programa, yo creo que a todos nos hizo como espectadores muchísima ilusión, que quiere decir que poco a poco va bien, que lo que ha pasado es horriblemente duro, pero que ahí está siguiendo para adelante y me alegro mucho de que vuelva a la televisión a hacer programas como este, que además le van como anillo al dedo. Y además estuvo acertadísima. Empezamos con Ángel. Ángel, yo os digo las pistas, obviamente ya os contaré luego Ángel como uno de los desenmascarados, pero vamos a decir las pistas que nos decía, vuelve el Ángel a la Tierra para servir y proteger. Claro, yo inocentemente cuando escuché esta pista, vuelve el Ángel a la Tierra para servir y proteger, yo pensé, cuidado, servir y proteger, a lo mejor es decir un guiño a la serie de televisión española, pero luego pensé, no creo, ¿no? Sería como muy... pero yo qué sé, podía ser, yo pensaba, ¿es alguien de la serie? ¿Algún actor de la serie? ¿Alguna actriz? Pero bueno, al final nada de ver, no me habéis dicho caso. Mi gran voz angelical, hablaba de su gran voz angelical, y los ángeles somos muy valientes. Un poco genéricas estas pistas, pero oye. Y también en esta edición, en este caso, en esta gala, nos hablaban como de un objeto del pasado que tenía que ver con ellos y en este caso Ángel nos decía, aunque los ángeles son eternos, yo también fui niño y mi pasatiempo preferido era jugar con casitas. Vale, ¿qué nombres se dijeron? El Zapataki, Ana Botín, Mónica Cruz y Ana Belén. Luego el que fue cogiendo más fuerza era El Zapataki, con mucha, mucha fuerza, y sí que es verdad que yo creo que en las redes también sonaba mucho El Zapataki, y además, votaron los dos Javis a El Zapataki, y además, cuando se quitó la máscara, ya había cosas que no coincidían, luego al final lo veremos, pero todo el mundo apostaba por un El Zapataki, que también hubiera sido un puntazo que hubiera estado, no digo yo que no esté debajo de una máscara, porque tanto en la primera edición siempre se dice El Zapataki, y en la segunda edición también se ha dicho El Zapataki varias veces, así que en este caso, ya os sale tanto que no era, luego os digo quién era, pero no era El Zapataki, pero podría haber estado muy bien. Bien, vamos con Cactus, vamos con Cactus, me encanta la televisión, era una de sus pistas, ¿vale? Me encanta ser cotilla y a mucha honra, me llaman cotilla y a mucha honra, y me gusta estar bien informado, y un salseo es una información muy valiosa. Por ahí sí que podíamos entender que era alguien que se dedicaba a la televisión, yo creo que las pistas estaban bastante claras, y se dijeron varios nombres, Sara Vega, la hermana de Paz Vega, que luego también se descartó, me lo cambiaron de nombre, Ana Guerra, Marta Sánchez, Eva H., y luego también Javier Calvo dijo El Zapataki. Claro, esta persona que estaba en Cactus, cantaba bastante bien, y yo creo que por eso Ana Obregón, a lo contaré al final, supo quién era. A mí, para mí, al menos y creo que para mucha gente, fue una grata sorpresa, o una sorpresa increíble, realmente, que cantara tan bien, nunca hubiera dicho que esta persona cantara tan bien, porque Cactus fue otro de lo de ser mascarados. Pero vamos a dejarlo para el final. Vamos con Cocodrilo. Dice que es un cocodrilo bilingüe, que emerge de la superficie con más hambre que nunca, y mis escamas siempre están relucientes. Seguro que luego esto todo tiene un sentido, pero yo me pierdo muchísimo. Y de recuerdo, de ese objeto, de recuerdo, le enseñaron unas zapatillas doradas, y dice que un tío guay como yo siempre ha de llevar unas zapatillas guapas, eran unas zapatillas pequeñas, doradas, siempre a conjunto. No sé. A lo mejor alguien que sea súper fan de esa persona, enseguida lo ve y lo cuenta en redes. Yo, pues, súper perdida. Bueno, ¿qué nombres se dijeron? Enrique Iglesias, que sonó con fuerza, Luis Fonsi o Rudy Fernández. La que comentan mucho en redes sociales es Eva González, que yo creo que va muy encaminada con los nombres, y dijo que a lo mejor podía ser Emilio Aragón. Cuidado, cuidado con ese nombre. No lo sé, no sé, yo no tengo ni idea de quién puede ser. Entiendo que se digan nombres como Enrique Iglesias o Luis Fonsi, porque canta bastante bien Cocodrilo. Es más, a veces parece que no tanto, pero canta bien y luego de repente te hace unos agudos y dices, uh, esta persona canta muy bien. A lo mejor está intentando disimular a ratos, pero de repente le sale el bozarrón de cantante, creo yo. Claro, podría ser alguien que se dedique a este mundillo y que no sepamos que canta bien. No lo sé. Pero bueno, que canta bastante bien y yo creo que lo de Enrique Iglesias puede no estar desencaminado. Las botas doradas, seguro, repito, que si alguien es muy fan y se sabe la historia de su ídolo, pues a lo mejor se le despierta algo. A mí de repente esto de las botas doradas no me llama, no me dice nada. Erizo dice que va a gozar mucho despistando a los investigadores y nada mejor que prepararse para una batalla que un buen festín. No sé si eso va como por algo de la cocina, si tiene algo que ver, si una pista despiste, no lo sé. La pista que dijo de su pasado, de alguna manera, es que de pequeño le chiflaban los legos, pero que iba a su bola y no seguían las instrucciones. ¿Qué nombre se dijeron? Se dijo el Dioni, se dijo Joaquín, que a mí por Joaquín la voz me encajaba mucho, porque la voz de Erizo es muy peculiar porque dices, ay, me suena, me suena, pero no sabes ponerle nombre. Y Joaquín tiene una voz peculiar y a mí me encaja. Luego también Fran Rivera se dijo, no lo sé, a mí por la voz no me acaba de encajar mucho. Y Eva González, creo también, dijo uno que a mí, dije, uy, podría ser Paco Tous. Cuidado, Paco Tous me cuadraría la voz, creo. Es verdad que la que más de repente me resuena es la de Joaquín, pero cuidado, Paco Tous me hizo despertar también muchas cosas. Dos de ser mascarados, me encanta que haya más de uno, porque si uno ya tiene emoción, pues dos, que ni te cuento, que fueron Ángel y Cactus. Ángel, todo el mundo creía que era el zapatá, aquí el zapatá, aquí el zapatá, aquí el zapatá, aquí, pero cuando se quitó la máscara ya vimos que no tenía una larga melena. Puede llevar un moño, pero no lo he llevado. No era el zapatá, aquí. ¿Y entonces quién era? Pues cuando se giró, era nada más y nada menos que Paloma San Basilio. Paloma San Basilio, que el nombre se había dicho para otra máscara, pero no era la otra máscara, porque no era esta. Ángel era Paloma San Basilio. Una vez más, yo creo que está muy guay sorprendernos que no estuviera en las quinielas, creo que está muy, muy, muy bien. Y pues Paloma San Basilio era una de las famosas que estaba debajo. Además, luego, con muchísimo desparpajo, estuvo explicando cómo lo había vivido con la familia y demás. Así que, chapó. Pero nos quedaba otra persona para desenmascarar, que fue Cactus. Y cuidado, porque aquí la invitada del jurado, la señorita Ana Obregón, acertó de pleno. Y es que Cactus era Eva H., que mucha gente lo había dicho en redes. La verdad es que me pasa un poco como con Cocodrilo, que a veces dices, bueno, canta bien, pero tampoco mucho, pero de repente canta muy bien. Y es que Ana Obregón había visto unos vídeos de YouTube, creo, en su momento, de Eva H., y ya se había sorprendido de lo bien que cantaba. Y, por lo tanto, ya le cuadró entre las pistas y la voz, le cuadró que era Eva H. Luego también, tanto Paloma San Basilio como Eva H., cantaron ya sin la máscara, y realmente te sorprende ver que Eva H. canta bien. Yo es que no lo hubiera dicho nunca, no lo sabía. Así que fue una gran sorpresa. No tanto como Paloma San Basilio, porque es verdad que Eva H. había estado en las quinielas y que en redes sonaba el nombre, pero también estuvo bien saber que estaba ella debajo y sorprendernos con su voz. Así que ayer tuvimos estos dos descubrimientos. La verdad es que sigue estando muy bien. La sorpresa, de momento, no ha bajado, yo creo, de nivel. Yo en ese momento del quítatela, quítatela, estoy ansiosa, perdida. Y la verdad es que estuvo una gana también estupenda, rápida, con ritmo. Y esperaremos a ver quiénes son los que están debajo de otras máscaras. Y como siempre, yo os lo contaré aquí, en Fórmula TV.